Ah, re que le... Ah, re falso ahí Bueno, acá está la pedalera Así es Aquí estamos con la pedalera Yo justo estaba hackeando una cuenta de banco Perdón Perdón, perdón Estaba hackeando una cuenta de banco Bueno, acá les cuento Acá les cuento Mi set, miren lo que es esto Es una locura No necesitamos mucho para sonar de una manera increíble En serio, les voy a dar un tip ¡Asombroso! Así que mirá, acercate acá un poquito Firu Film, Firu Film es un crap Está haciendo unos videos impresionantes, así que más vale Que se suscriban a su canal, por favor Mirá, acá usamos sustain al palo Al palo, el sustain Lo más alto posible Porque de esa manera vamos a lograr Mayor, la guitarra va a hacer ruido Es decir Pero cuando la tocamos Va a tener una fuerza impresionante Y va a tener un sustain muy grande Así que muchas personas a veces se preocupan mucho Del ruido que ocasiona Sin estar tocando la guitarra Obviamente en eso hay muchos factores de por medio Que no haya una radio cerca Pero de todas maneras Un poquito de reverb siempre es necesario Esta pedalera tiene varios tipos de reverb Siempre hay distintos tipos de reverb En este caso es un reverb corto Un reverb un poquito más largo Y así sucesivamente Yo uso el más largo Pero de manera corta No sé si logran ver ahí Disculpen que la pedalera está un poco sucia Ya que se usa mucho en la calle De todas maneras Estoy hackeando cuentas Para comprarme Vamos a usar Ahora les voy a mostrar la distorsión La distorsión El driver lo vamos a tener al palo Como pueden ver acá que está impecable El driver está al palo El driver está realmente Lo más alto posible Acá tenemos un poquito de bajos Y acá lo que es más que nada Para darle brillo Lo que es el tono agudo Y acá se refiere al nivel De lo que es la ganancia De toda esta ecualización Todo esto es un mundo aparte Que siempre lo recomiendo Para sonar de manera impecable Y con mucho ataque Con mucho brillo Así que bueno Esta es una de las cosas que utilizo Les puedo mostrar también Por ejemplo lo que es A ver que va a salir el derecho de autor ahí Me cago la vida Vamos a conocer California después Al menos me echaste un videito